... Exactamente. Sobre Jorge Alemán podemos decir que él es psicoanalista, escritor de 59 años que vive en España, donde se exilió en la década del 70. Es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, también es profesor honorario de la Universidad Nacional de General San Martín. Es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, AMP. Analista miembro de la Escuela AME, miembro fundador de la Asociación Cruce de Arte y Pensamiento de España. Algunas de sus obras son Invasiones y Leyenda, Sobre Hospicios y Expertos Navegantes, Iguanas, Patética, Arte, Ideología y Capitalismo, de Zizek, Alemán y Rendueles. Lacan en la razón postmoderna, el inconsciente, existencia y diferencia sexual, entre otros. Gracias, Elizabeta. Buenos días, Jorge Alemán. ¿Cómo te va? Aquí estamos en el laberinto, esperando tu entrada. Buenos días a todos. Yo también estoy en el laberinto. Ahora sí, estamos todos. Por suerte se escucha muy clarito. Te dejo ya en contacto para que te salude a don Alfredo Calcaño. Bueno, don Alfredo. Bueno, ante todo quiero expresar nuestra satisfacción por tener a Jorge Alemán con nosotros. Es un honor este hecho y esperamos poder hacerle las preguntas que tenemos ganas. Comienzo en todo caso. El honor, sí, adelante. El honor es mío, don Alfredo. ¿Cómo? El honor es mío, don Alfredo. Es un honor para mí. No, por favor. Bueno, la pregunta es esta. La respuesta está en varios libros suyos y en su posición frente al problema. ¿Cree usted que después de la pandemia podrán surgir en varios países movimientos en favor de la igualdad? ¿Cómo surgieron formas de descolonización y estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, muy bien. Es una pregunta clave. Sí, es una pregunta muy importante. Es una pregunta clave. Para empezar, en el primer sentido de esta pregunta está el hecho de si la historia enseña o enseña nada. Gran debate filosófico que atravesó a toda la ilustración. Sí, si la historia verdaderamente de huellas y sedimentos de una enseñanza o si tiende a una repetición fatal. Ese es un problema que me parece que no se puede solallar. Luego, con respecto ya a la cuestión más concreta, digamos que la pandemia ha despertado algunas sensibilidades sociales porque se ha visibilizado que si no es por los trabajadores, si no es por los enfermeros, las enfermeras, todos los que sostienen, digamos, todo el marco de la actividad, no se podría sostener este mundo. Es decir, el hecho que al mundo no lo sostienen ni los empresarios, ni el management, ni los CEOs, ni los grandes ejecutivos, se ha hecho de que nunca. Ahora bien, esa sensibilidad social, vemos si va a tener o no una traducción polí, o incluso, para ser más preciso, si va a poder sustituir un sujeto político nuevo, o un horizonte histórico nuevo. De acuerdo a la misma comparación que usted estableció en su pregunta, que es muy oportuna, en la Segunda Guerra Mundial, sí, efectivamente, surgieron medidas que daban cuenta de una nueva sensibilidad. Es decir, el estado de bienestar, la Unión Europea, el Plan Marshall. Bueno, actualmente ninguna de estas cosas se confirmó. Es decir, se hablaba de eso al comienzo de la pandemia, de un fondo común, por ejemplo, en Europa, el fondo común al final no existió. Se habló de un Plan Marshall, al final no existió. Se habló de un trabajo convergente en relación a la vacuna, y eso tampoco existió. Así que me parece que queda abierto el interrogante. Es decir, habrá que ver, en el trayecto este terrible que está realizando la pandemia, surgen, como ha dicho usted, un nuevo tipo de movimientos, vamos a decir, sensibilidades políticas, con una ética a la que ha impuesto el neoliberalismo en estos años. Debo decir también que la cuestión de la pandemia ha radicalizado aspectos negativos. Hoy, por ejemplo, me enteré que en Europa los inmigrantes están muchos hacinados en las plazas de toros. Ese es un poco horrible para la sociedad civil. O además, como ustedes saben, hay una especie de delirio, pero no quiero darle connotación clínica, que se expande por el mundo, en donde se traduce esta pandemia como si fuera un sistema de control, como una extraña imposición que viene de poderes ocultos. Se llamen como se llaman, eres vil, gays, soros, los judíos, los comunistas, etc. Pero que políticamente suelen orientarse hacia las derechas ultraderechizadas, porque ese es otro fenómeno político nuevo, un desplazamiento de lo que eran las derechas conservadoras clásicas a posiciones absolutamente autoritarias. Bueno, esto es lo que puedo decir, desprogante, que me parece que por ahora está abierto, porque estamos más bien en el tiempo de comprender que en el momento de concluir. Eric. Eric Alcaño. Sí, doctor, es un gusto, un honor tenerlo acá en el laberinto, y desde ya decirle a toda la audiencia que leas Pandemonium, Notas sobre el Desastre, que fue publicado en formato digital por NED Ediciones, cuyo autor es Jorge Alemán, que es uno de los... Ahora está en prens, ahora está allá... Ahora está en formato físico, discúlpeme, pero librerías en Argentina ya físicamente, el librito. Excelente, bueno, yo lo compré en formato digital, lo leí, y me pareció de las mejores reflexiones. Me parece que hay un desafío para el pensamiento, que es encontrar las categorías que rindan cuenta de la realidad. Y de todos los libros que pude recorrer, me parece de los más pertinentes. También me leí el otro de Cisex, que también estaba en formato digital, pero creo que es muy importante para la Argentina tener pensadores que vean las cosas desde nuestro propio horizonte, porque a veces los pensadores europeos no ven la totalidad de la cuestión. Yo le quería hacer una pregunta sobre la inmortalidad. También estuve... porque estuve leyendo un señor llamado Harari, que habla de la inmortalidad como horizonte, de nuevo horizonte de la civilización humana, y con esto de Elon Musk, que está creando una máquina para ponernos un chip en la cabeza y de ese modo descargar recuerdos. ¿Cómo es esa cuestión de la inmortalidad planteada por el pensamiento dominante? Bueno, habría que ver... Bueno, en primer lugar, Eric, muchísimas gracias. Es uno para mí que usted haya leído ese... Ese... Mío, me agrada mucho. Yo lo escribí en el confinamiento sin leer otro libro para no tener... sin leer otro libro sobre el tema para no tener ninguna influencia posible. Es decir, no quería entrar en un diálogo... Es un libro con pensamiento original, eso quiero decir. Bueno, muchísimas gracias. Coincido con usted en que en los pensadores europeos, el Estado, sobre todo en los pensadores digitales, el Estado está dejado de lado porque para ellos, como son Estados históricos hasta ahora, es decir, hasta ahora, muy consolidados, para ellos todo lo que tenga que ver con el Estado ya es el capitalismo. Esto es, en general, el rasgo común de los pensadores denominados alternativos o radicalizados, ¿no? Cuestión que en Latinoamérica no se puede mirar bajo esa óptica porque los Estados forman parte de la disputa histórica, no se le preocupa a los Estados a las oligarquías. Dicho esto, no sé que este señor Alari es un best-seller, pero él escuta esta cuestión de la inmortalidad. La inmortalidad sería para algunos. Eso preanuncia que las películas distópicas muestran muy bien, ¿no? Hay corporaciones que controlan el mundo y después otro tipo de seres que han quedado fuera del programa, de las corporaciones, y que viven ocultos en los bosques o en sitios en donde hay que ir a cazarlos. Un ser humano inmortal dejó de ser humano. Es decir, por finitud, es un hecho constitutivo. Es decir, no se hagan de la vida de un ser humano si no estuviera la muerte permanentemente, porque no hay ninguna criatura que no sea alguien dispuesto para morir. Es decir, a cualquiera puede acontecer. Entonces, la muerte acompaña a cada instante. Y si le quitamos esa dimensión a la humana, sería como quitarle la dimensión del lenguaje, o como la dimensión de la sexualidad. En fin, dejaría de pertenecer a la dimensión humana. Un ser humano inmortal pertenecía, sería como la realización de la voluntad de poder de la técnica. Es decir, sería la conclusión definitiva de una especie de superhombre. Ya si no está afectado por la muerte, ¿cuál es la decisión que debe tomar? Si cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida finalmente tienen como horizonte últimos pinitos. Sería un ser humano sin decisiones. Sería un ser humano abocado a un programa. Salvo que la humanidad cambiara radicalmente, pudiera gozar de la inmortalidad, la igualdad y la justicia. También veo a ese proyecto de inmortalidad como un proyecto tecnológico que va a formar parte de la desigualdad que rige actualmente en el mundo. Impecable la explicación, sobre todo en los tres ámbitos que usted menciona, la sexualidad, el lenguaje y la finitud. Que de eso, al fin y al cabo, se trata nuestro paso en la tierra. Y la cuestión de que a la distribución desigual del ingreso se le pueda juntar en esa horrible distopía la distribución desigual de la vida. Pero bueno, Néstor, creo que lo entiendo. Sí, de hecho, perdón que lo interrumpa. Sí, sí, los escucho. Jorge, adelante. No, vi una película de ciencia ficción bastante mala, pero el argumento era interesante. Los seres humanos vendían tiempo. Es decir, los pobres vendían horas, tíos o meses o años de su vida según lo que tuvieran que obtener. Es decir, que era el tiempo introducido en la lógica del intercambio de las mercancías. ¿Sería el valor tiempo? Era una película... Sí, exactamente, exactamente, eso es. El tiempo constituido como valor. Bueno, claro, eso podría ser un progreso de inmortalidad. Si los seres humanos tienen un instrumento tecnológico que permita vender el tiempo, podría suceder que haya seres humanos que queden inmunizados, digamos, al paso del tiempo. Si eso es algo bueno, ya discutible al propio Borges, para citar a un escritor, le horrorizaba la inmortalidad, le horrorizaba permanecer siendo Borges en la eternidad. Pero, en fin, esto es discutible. Como estamos siempre marcados originariamente por la desigualdad, como la igualdad ha sido el verdadero tema toda la historia del pensamiento, lo más difícil de pensar, ese proyecto de inmortalidad, me acuerdo ahora de la novela de Simón de Beauvoir, que se llamaba Todos Somos Mortales, cuando el protagonista era un inmortal, justamente. Sí, todos los hombres son mortales, ese es el día. Exacto, el protagonista terminaba deseando la muerte, porque ya los acontecimientos perdían su sentido. Es que ese sería el otro tema. Los acontecimientos dejarían de tener significación, se devolverían, como pasa con las mercancías, todo se interesa. Sí, Jorge Néstor Picone. Tomamos a Elon Musk como referencia, porque es uno de los que encabeza esta, no solo lo hace técnicamente, lo resuelve técnicamente con estos chips, según lo que él dice, sino que también, bueno, es uno de los teóricos del transhumanismo, pero, lo que yo quería apuntar y llevarte un poco más al plano de lo político y el Estado, el otro día nosotros celebrábamos en la Argentina el Saocom-1B, el satélite, que pusimos. Sí, el satélite. Tiene que ver con... Sí, sí, el satélite. Bueno, lo que quería decir es que, hace unos años atrás, un proyecto de esos, que en la Argentina es hermosísimo y hay que disfrutarlo, hay que difundirlo, a veces queda tapado por un montón de cosas, que está hecho por científicos, el otro día hablaba con gente del INVAP, en esa elaboración, que lleva muchos años, porque son cinco años de elaboración hasta que se construye, cinco años hasta que se pone al aire. Bueno, son como 15 años el proyecto, o sea, que tiene una historia. Estaban involucrados científicos de todas las provincias, me decía la gente del INVAP, de todas las provincias argentinas, y que se combinó la CONA, la Universidad de La Plata, el INVAP de Río Negro, bueno, cosas hermosas. Ahora, hace unos años eso, cuando se ponía, se sacaba el satélite hacia la estratosfera, se utilizaba una plataforma estatal. Hoy, quien puso ese satélite en órbita fue Elon Musk, con X-Space, y Elon Musk también es el que dijo, no hace mucho tiempo, que él, si tenía que derrocarlo a Evo Morales, lo iba a derrocar como se hizo, porque necesitaban utilización del litio. Digo, hasta ese punto, por eso para mí es importante combatir ideológicamente la ideología de Elon Musk, porque está metido en muchas de las cuestiones que nosotros vivimos, y que no son tenidas en cuenta, no son analizadas ni por los medios, y a veces la política tampoco profundiza en esta concentración de poder económico y de poder técnico también, tecnológico. Bueno, sí, evidentemente en esto siempre, al menos parcialmente, he ido a Heider, cuando él habla de la serenía. Por un lado, la técnica nos vuelve disponible, a través de la técnica, no queda emplazado a estar a disposición de la técnica. La técnica no es un instrumento nuestro, nosotros somos instrumentos de la técnica, y a la vez no será rechazar como si fuera algo diabólico, es decir, hay que encontrar siempre de qué modo en el mundo de la técnica, cómo se vuelve habitable ese mundo, ¿no? Entonces, este ejemplo que das es absolutamente paradigmático, porque realmente sí se ve como el litio que vuelve el fondo disponible más al que es realidad política, es decir, ese fondo disponible en primer lugar lo ofrecen los países vulnerables, los países que no tienen otro remedio que apelar a sus materias primas, y eso se puede extender también a las poblaciones. Yo creo que el problema de la técnica es difícil de resolver si no se resuelve el problema de la justicia y de la igualdad, porque se puede organizar. Hay que, con respecto a esto, tomar nota de que si hay algo que caracteriza al capitalismo es que por más que uno anuncie muchos años antes es una catástrofe. El capitalismo tiene su propia luna de desarrollo, de despliegue y de cumplimiento ilimitado de lo que es su proyecto. Por lo tanto, por ejemplo, la pandemia esta estaba anticipada, pero no hubo nada que la detuviera, no hubo nada que la frenara. aunque ahora se multiplican los papeles por todas partes donde ya se anunciaba que iba a haber una pandemia. Por lo tanto, pasa con el desastre ecológico, es decir, hace tanto que se habla del mismo, pero todos sabemos que las medidas que habría que tomar para que ese desastre no se cumplimentara, bueno, no se realizan o se realizan a medida o se realizan de una manera encubierta. Es una característica del capitalismo que ninguna advertencia funciona. que nada que hable del peligro en el que este mundo ya se empieza a mostrar detenga las cosas. Es la pregunta que ustedes hicieron al principio. Es decir, ahora señales suficientes de que la civilización realmente está atravesando un momento más que dramático. Estamos casi inmersos en un derrumbe civilizatorio y sin embargo no sabemos muy bien si esas señales van a ser operativas y realmente consecuencias o no van a tener consecuencia alguna. Esto me parece que es el elemento clave y yo he tenido discusiones con la corriente aceleracionista inglesa precisamente porque hay sectores de vigilancia que van a esta aceleración digamos que puede provocar ciencia y que puede producir este nuevo surgimiento de algo transhumano ¿no? Pero transhumanidad evidentemente si no está articulada a una dimensión ética si no está vamos a decir como vengo insistiendo en la conversación a un proyecto igualitario se transforma muy fácilmente en una jerarquía siniestra imaginemos un mundo donde no que sean pero sí personas viviendo en burbujas que estén protegidas del desastre ecológico y quiénes son los que van a quedar afuera eso ya está de algún modo prefigurado han llegado a los inmigrantes los que no las pobres personas que huyen de la desgracia y están en las pasas del toro porque no saben qué hacer con ellos en fin esto verdaderamente inicia digamos un marco histórico muy problema que las experiencias socialistas que eran las que iban a saber conjugar la técnica la producción y la comunidad entraron en un círculo que las llevó a su desmoronamiento cómo se podría conjugar cómo se podría dar un inicio a esta conjunción de técnica administración y a la vez justicia es un desafío que hoy en día no estamos sin responder quisiera hacerte dos preguntas más para ir cerrando todavía tenemos cinco minutitos largos Jorge una tiene que ver y ayer charlábamos con Erick vos sos un buen polemista has polemizado con varios periodistas y algunos compañeros como González Horacio González nosotros no no queremos llevarte a ese terreno pero sí cómo ves vos obviamente el extensible apoyo que haces y que nosotros también hacemos al frente de todos cómo se pueden subsumir las contradicciones que tiene ese frente de todos en este enfrentamiento con la pandemia con el fondo monetario internacional con los acreedores bueno con todo eso con un estado que desde los 90 para acá se ha ido debilitando porque se quedó sin empresas estatales donde poder competir hasta económicamente con las grandes multinacionales y lo último ¿por qué tu ingreso y tu participación en la internacional progresista? ¿qué estás viendo que se puede empujar desde ahí? no bueno me encantó el momento tuyo de negación no te queremos llevar a este problema me has llevado directamente al problema bueno en primer lugar bueno yo quiero mucho yo quiero mucho muy sutilmente te lo agradezco yo quiero mucho a la Argentina y la imposibilidad de poder volver y viajar me ha hecho mucho daño o sea que hay un vista del asunto que es que yo necesito que la Argentina no se derrumbe ni se desmorone y puedo confesar este sentimiento egoísta porque pienso es nuda al bien común en segundo lugar yo pienso que la obligación de un intelectual crítico como se suele llamar en el campo progresista esto es primero examinar atentamente cómo es la lógica interna de los poderes que están en juego y luego juzgar al gobierno porque criticar a un gobierno en un mundo en donde las estructuras ya tienen tal nivel de autonomía tal capacidad de destrucción y tal capacidad de imposición a mí me parece un poco higieno me parece un poco naí criticar un gobierno es muy fácil sobre todo si uno está afuera pero hay en primer lugar me parece que es una obligación incluso de un marxista o de un materialista o de alguien de izquierda primero hay que juzgar a ese gobierno en el territorio en la escena en que ese gobierno se desenvuelve y con qué poderes digamos debe confrontar y con qué fuerza qué recursos cuenta para confrontar porque si no la crítica a ese gobierno se vuelve como podríamos decir algo en donde uno se siente muy a gusto se siente muy satisfecho de ser crítico se queda como dicen aquí en España muy contento de haberse conocido y luego la misma crítica no tiene consecuencia las críticas a esta altura del siglo uno y dado como se viene desarrollando el mundo y dado lo que se había en el mundo porque se están gestando no digo que realicen pero se están gestando cosas muy inquietantes muy peligrosas en todas partes del mundo la crítica se debe evaluar no por las convicciones que la crítica tiene las consecuencias de la crítica si uno el infierno está hecho de las consecuencias de nuestros actos si uno no examina las consecuencias la verdad es que las críticas pueden dar una buena imagen de que uno es un crítico y ejerce la crítica pero no yo por ejemplo no soy bien visto me parece en mi impresión por la internacional progresista de la que sin embargo soy miembro porque hay veces que me parece las críticas que se le hacen al gobierno no tienen demasiado en cuenta las estructuras que determinan a este gobierno porque hay dos clases de gobierno para decirlo de un modo muy genérico los gobiernos que directamente marchan a la par de las corporaciones neoliberales y el macrismo sería un ejemplo consumado de esto también el partido popular en España aunque el tejido institucional en España siempre hace más de colchón y los gobiernos que intentan algo un poco un poco que están en el neoliberalismo que no pueden realizar ninguna ruptura por lo menos intentan proteger poner como diría Benjamin un freno de mano tratar de establecer una suerte de defensa si es posible con respecto a esa mar del neoliberalismo sin poder nunca leer de los recursos para producir efectivamente una ruptura es decir una ruptura tendría que ser un fenómeno prácticamente mundial y casi equivalente al nacimiento de una religión laica yo desde luego lo apoyaría pero no le puedo pedir a un gobierno de la noche a la mañana busca semejante acto dicho esto por supuesto que el gobierno en el caso del frente un montón de limitaciones un montón de errores un montón de aspectos contradictorios pero no se puede me parece a mí analizar esto si no se tiene en cuenta el contexto en el que ese gobierno se y luego lo que puede venir después porque claro hay un poco una idea ilustrada entre comillas en la izquierda de que la crítica va a orientar mejor a las acciones del gobierno y lo va a fortalecer eso es discutible luego hay otra idea también muy instalada en la izquierda de que el gobierno pierde su lugar atrevimiento porque no ha hecho lo que tiene que hacer según como piensa la izquierda esto también es sumamente eso esos criterios tenían un valor importantísimo cuando uno podía establecer previamente una estrategia pero si hay algo que caracteriza a este mundo es que no hay más estrategias estrategias había cuando pensábamos que la historia tenía un sentido cuando la historia marchaba inexorablemente hacia un lugar que nosotros pensamos que era el después del capitalismo denominado socialismo desde el momento en que ya el capitalismo se ha mundializado y que además reina soberanamente en los países socialistas como lo acabo de comprobar porque tuve la suerte de ser editado al ruso y fui a Bocú a presentar mi libro evidentemente esto de la historia no está más vigente por lo tanto toma mucho más fuerza la coyuntura y mucho más fuerza lo que la coyuntura está en juego en respecto es donde pienso que hay que no suspender las críticas pero si pensar mucho en el lugar en que se hacen por ejemplo conozco muy rápido para no quitarles el tiempo desde su origen la experiencia de Podemos en España en la que participé primero era muy bien visto que las críticas fueran de un lugar a otro y que circularan permanentemente por el Twitter por los Whatsapp y todo eso todo el mundo está muy contento porque claro un grupo de izquierda tiene que estar todo el tiempo a las críticas resulta que estas críticas fueron tomando intensidad y terminó peleando todo el mundo con todo el mundo hasta autodestruirse hasta que Podemos ahora sea simplemente como un una parte de lo que fue clásicamente y el PCA cuando había nacido para otra cosa había nacido para construir un movimiento nacional y popular es decir que esas críticas que eran tan cerradas al principio llevaron a una situación insostenible y de esto extraje una lección y por eso yo trato de este aspecto sin que se me escape donde creo que debe estar siempre situada la crítica es en el poder el poder no son los gobiernos los gobiernos son una ventanita como mucho el gobierno no es ni siquiera el Estado conservado entonces en esto suelo ser prudente y mi prudencia debo decir yo siento que no siempre es bien interpretada porque no es una prudencia conservadora es una prudencia que si quiere discutir lo que es ser conservado Jorge te agradecemos mucho nuestra intención era esa escucharte que los oyentes se escuchen te agradecemos mucho don Alfredo puede saludarlo a Alemán nos queda un minutito es fundamental para nosotros oír estas conclusiones y planteos que son fundamentales dentro del desastre en el cual estamos a escala internacional de modo que le agradecemos mucho y espero que sigamos en comunicación claro yo también espero lo mismo don Alfredo es verdaderamente un honor para mí que usted haya estado presente hoy en esta en esta conclusión que para mí es muy importante y por lo tanto espero que me envíen el recorte de la misma si la puedo colgar en las redes porque es realmente muy interesante seguro que así será Erick tu saludo muchísimas gracias doctor realmente es es un placer de todo punto de vista por las ideas por la calidad de la reflexión por lo que desca de de escalofriante y de y de prensador también así que muchísimas gracias gracias nos vamos Jorge con el te saludamos tuvimos en una cierta oportunidad la posibilidad de encontrarnos muchas gracias Jorge Alemán gracias 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 al laberinto